¡Hola! Les habla su amigo Gonzalo Torres. Hoy vamos a recorrer las calles de Lima para saber cuánto conoce la gente sobre lo que se denomina propiedad intelectual. Es un derecho que tiene una persona sobre algo que ha creado, innovado, ya sea en varios ámbitos, gastronómico, cultural, intelectual. Contamos al doctor José Díez, ¿qué es la propiedad intelectual? Propiedad intelectual son todas aquellas creaciones realizadas por el ser humano en diversos campos del conocimiento. Por ejemplo, las invenciones, las marcas y los derechos de otorno. Caminando por las calles de Lima, la gente nos cuenta qué prácticas son las más comunes en el día a día cuando usamos Internet. En mi chamba no me complico. Con un buen buscador encuentro lo que necesito. Es sencillo copiar y pegar. A ver, déjame ver si he entendido bien. Doctor, entonces, si todos lo hacen, ¿no hay problema? No, Gonzalo. En realidad, sí hay problema y es un problema grande, ¿no? Nosotros para utilizar una obra de un tercero, lo primero que tenemos que hacer es pedirle autorización. Sin embargo, gracias al derecho de cita, podemos hacerlo sin pedir permiso, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que nos establece esta excepción al derecho de autor.